¡Clic, clic, clic! Clic, 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 la foto Clic, 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 la foto Stop Clic, 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 la foto Clic, 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 la foto Clic, 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 la foto Stop Si quieres bailar conmigo pues ya ponte a vacilar Y si tú te quedas quieto crees que no podrás gozar Solo debes detenerte cuando yo voy a tomar Esa foto donde mira te pones Si estás por tan rico tú dices Clic, 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 la foto Clic, 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 la foto Clic, 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 la foto Stop Clic, 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 la foto Clic, 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 la foto Clic, 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 la foto Stop Ponme las manos arriba, ponme las manos arriba Ponme las manos arriba cuando te saqué la foto Ponme las manos arriba, ponme las manos arriba Ponme las manos arriba y una bulla para la foto ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bulla, 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 dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Buya, 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 dice Clic, 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 la foto Clic, 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 la foto Clic, 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 la foto Clic, stop Clic, 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 la foto Clic, 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 la foto Clic, 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 la foto Clic, stop Para que la pista estalle Mira, esto está que arde Para que quede un recuerdo Cuando yo te agarre fuerte Y dice Vamos a las manos Porque estás nuestra party De jueves mientras suena Pero tú te quedas quieto Si dice Clic, 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 la foto Clic, 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 la foto Clic, 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 la foto Stop Clic, 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 la foto Clic, 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 la foto Clic, 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 la foto Stop ¡Suscríbete al canal!